En dos días se cumple un mes desde que arrancó el estado de excepción que incluye a Esmeraldas, Manaví y Guayas. En medio de esta medida en Guayas se realizan cambios importantes en altos cargos. El coronel Julio Maldonado Navarro, quien era jefe de investigación de la policía judicial, fue reubicado en Pastaza. Ahora ocupará el cargo de jefe de la policía de esa provincia. No es pertinente, pero la policía tiene una estructura idéntica a la de las Fuerzas Armadas. Si le cambian al comandante general, cambia toda la estructura de la policía. Por eso es que hemos tenido tres comandantes de policía, tres jefes del Guayaquil, tres jefes de Enquito y así sucesivamente. Navarro estuvo cinco meses en su cargo. Generalmente los traslados se realizan cada dos años y en algunos casos cada año, no antes. Hemos tenido tres jefes de policía de los cuales creo que seis meses duran en su cargo y ni se enteran de los problemas y ya les cambian. Entonces eso es fatal. En un estado de excepción cambiar los mandos, la policía debería idearse un esquema para no cambiar y por lo menos dejarles dos o tres años a cada general en los distritos para que se empapen del asunto y puedan hacer la planificación de seguridad respectiva. Ramiro Mantilla, quien fue comandante de la policía, confirma que los traslados no se dan con tanta frecuencia. Pero cree que quizá hay alguna planificación detrás. Él también opina sobre la poca comunicación que existe en Guayaquil por parte de las autoridades policiales. El tema de informar la comunicación debe ser desconcentrada, descentralizada. Yo pienso que cada jefe de zona o comandante de zona debe ejercer esa tarea comunicacional. Durante los últimos días, las autoridades de la policía que aseguraron que manejarían la situación de Guayaquil en Guayaquil, lo han hecho desde Quito. Porque si no se comunica lo que se hace y más que todo cuando realmente es en el lugar en donde se realizaron los operativos y eso da una mayor confianza y sentido de pertinencia al jefe policial que esté en la zona. El 29 de abril pasado se decretó el estado de excepción en Guayaquil es la ciudad más violenta del país con mayor número de asesinatos y robos. La policía aún no logra contener las cifras rojas, mientras se realizan cambios constantes en sus jefes zonales en una provincia que no encuentra salida. Dayara Monroy, 24 horas.